El proyecto para el barcesto de Aceru La vacina está, la vacina y el gallo La vacina está en la sala 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 ¡Buenos días! ¡Soritos fingalitos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Espero les haya gustado el estreno Espero que les haya gustado el video de mi canal De Youtube que subimos de este fan game Y de las noticias de la actualización de Pokémon Unite que vino Y estamos escuchando Chainson Man en el opening Así que ¡Bienvenidos! Así que espero que se escuche todo a fondo bien Bueno, hoy día vamos a poner motecitos Hoy día vamos a poner motecitos Samuel, gracias por unirte Lois, gracias por estar conmigo Bienvenido, vamos a jugar el Fan Games Vamos a bajar un poquito de volumen a Chainson Man ¡Esa! ¡Bien ahí! Eh, bueno, vamos a entrar a jugar Pille un RARF antes de irme Así que antes de guardar partida pillé un RARF Este es mi equipo, tenemos un Charman del tipo planta Tenemos un... un Pokémon que nos regalaron Un whisky... un whisky... La puta abejita de miel Que tiene dulce aroma Y tiene roco de miel Así que va muy bien ¿Cómo han estado chicos? Muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos coreanos para todos Me siento muy feliz Bueno, ahora ya sé dónde está... Sí, obvio Obvio, 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 obvio Tenemos un Charman del tipo planta, imaginate Un Charman del tipo planta, ¿sabes lo que es eso? Es rarísimo Podría comprarme el tipo agua Podría conseguir el tipo agua de inicial Pero dije yo, no Tengo ganas de tener a Frijolito modo Charmander Así que... Frijolito llegó El modo Charmander Así que... Tengo unas ganas de ver la evolución de este Pokémon Que no te imaginas, wey Eh... bien Vamos para allá Encima hay uno que tiene Franco Tirador Y el RARF El RARF tiene... Tiene la habilidad De copiar las habilidades de los demás Pokémones Mira, 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 mira Mira, mira Ahí va Eh... naturaleza plácida Sube el ataque especial, obviamente Tiene ataque especial 11 Rastro Rastro Copia la habilidad del rival O sea que tenemos un... Un RARF Eso no era del pintor este Ah, de... Sí Sí, 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 sí Creo que es del pintor del... ¿Se escucha la música de fondo, chicos? Eh... Es del... Del Smigger Del Smigger Del Smigger Es el... A ver, dame un segundo que vamos a bajar la resolución Porque si no, esto es una mierda Prendí... Consuel Que sería la vida Eh... Venga, chicos Necesito que se mejore la señal Porque si no, estamos jodidos, venga A ver, el Ruten cómo está A ver, creo que el Ruten anda mal Ah! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Eh... Puta madre A ver si se arregla la... La señal Noooo Ya la vas a ir al descobrir Comentos de persona Yo tengo un pautanero Y me lo que cuando estaba Lo que el donal Nooo Te sembra el destino–"; Se me e gran cu destino– Se me he rengo perro- team Un ruto con la esperanza Que estás тебе, pasando hambre Y tu24, te � меня, ya, te busca sangre Has morio que era un bombe Yo tengo un casino Me hace saber, verdad Que se están todos vidas en paz Por la señal Por la señal, por la señal, por la señal Ahí volvió, ahí volvió Hoy soy yo, no es toda la lectura No sé que hay que ser una pausa perdida Ahí se escucha, chicos, ahí está, volvimos Volvimos, volvimos, volvimos Yes Ahí volvimos, ahí volvimos Ahí volvimos, chicos Ahí está, ahí está, ahí volvimos, ahí volvimos Ahí volvimos, chicos Ahí volvimos Estaba arreglando el ruten Estaba arreglando el ruten que es mi otro celular Ahí volvimos, ahí volvimos ¿Se escucha bien la música de fondo? ¿Se escucha bien la música de fondo? Estamos en YouTube en el otro celular, así que Tenemos ahora nueva producción Tetas y este, mi motivación Es todo YouTube, así que, bueno Complicado, parte de los débil Antes, se me cae por el tema del ruten a mí Sí, güey Buena, buena Eso, bueno, se va a robar o destruir Vamos Ya está, es hora de buscar al pistola Bueno, chicos Ahora quiero un motecito de ustedes, eh Quiero que el Pokémon de la siguiente ruta Tenga un mote bien, bien copado Ya somos tres acá, así que Está genial Bueno ¿Y qué hay de ustedes, chicos? ¿Cómo han estado anoche? Yo anoche, yo anoche jugué Un basculin Macho Y Yo anoche jugué un poco de Unite Yo anoche jugué un poquito de Unite Por el tema de la actualización que se vino Se vino una actualización bien Bien grosa Y Y dije yo, pues bueno Me voy a jugar con el Garchul Eh, y chicos Esta, esta, este juego Este fan game Tiene Pokémones de hasta la octava generación O sea Que está Urshifu Está, están todos Y Y se viene genial Así que Cuando salga Urshifu Full Ataque fluido, eh Yo soy más del Del Pokémon fluido Del estilo fluido de 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 nuestro Pokémon ahí Así que Va a estar genial Bien, tenemos el primer cazabicho O no, a ver Fugitivo Waltz Te desafía Bien Bien, 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 bien Muy bien Ahora vamos a A ver, damos un segundo Voy a verme Voy a verme En la transmisión Porque quiero ver que todo vaya bien Y A tener dos celulares Puedo hacer eso Así que Éste ¿Qué pasa? No mames Parece que tiene una lanza El weón Sí Es que tiene una lanza De De castigo De A Pokémon Bueno, o sea Si Si el Pokémon se porta mal El Taser Los electrocuta Para que Para que hagan caso Entonces Es eso lo que pasa Eso es lo que tiene El equipo malo este O sea Castiga a los Pokémon Si se portan mal Lucha Usamos Desenrollar Exacto Eso es maltrato animal Eso es maltrato animal En cualquier parte del mundo Entonces Lo que pasa Es eso Lo están haciendo Más realista Porque Es mejor Dar esa enseñanza A los chicos Que están jugando Entonces Pues bueno Bien Estoy en directo Obviamente Pero Lo tengo acá Rarísimo Otra vez Se me fue La señal de mierda Hoy día Se cae mucho El directo Hoy día Se cae mucho El directo Y no sé Por qué Es chile Si Olvídate 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 que si Dame un segundo Que estoy tratando De buscar la señal Que se fue de vuelta A la mierda Y Y no sé Donde mierda Está la señal Eso que lo he bajado Eso que lo he bajado A ver Vamos a mover El router Un poco A ver Dígame Si se vuelve La señal Dígame Dígame si vuelve La señal Ok 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 Ahí viene Voy a ver acá Voy a ver mi directo Ahí volvimos Bien Ahí está Mira Ahí volví Ahí volví Así que estamos bien ¿Volvimos? Bien Ahí está Mira Ahí volví Ahí volví Así que Estamos bien Vamos Lois Volvimos Bien Ahí está Mira Bueno ¿Ves? Ahí estoy hablando De atrás también Estoy viendo Que todo vaya bien En el directo Ahí volví Así que Estamos bien Vamos Lois Volvimos Bien Ahí está Mira Bueno ¿Ves? Ahí estoy hablando De atrás también Estoy viendo que todo vaya bien en el directo. Así que... Bien, bien, bien. Está grabando, estoy grabando mi voz, eh. Bien, repartir experiencia. Tus Pokémon también han ganado un punto de repartir experiencias. Muy bien. Bien, repartir experiencia. Bien, vamos a poner la música ahora. Está andando bien. Está andando bien, así que está andando bien el directo. Lo estoy viendo si se para o no se para. Así que va de chill. Vamos a poner vuelta la musiquita de fondo. Va. Bueno, vamos adentro chicos a pelearle al siguiente cazador. ¿Viste? Es un taser. Lo que tiene el chabón es un taser. Bien. Bien, 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 bien. Luchamos. Va. La caje. Vamos, punto tóxico. Como el de tu ex. Puta, no le quito nada, no le quito nada. Cuidado con la poca energía. Cuidadito, cuidadito. Vamos. Vamos. Placaje, cuidado. Venga. Ay, fallaste perro, fallaste, fallaste, fallaste. Lo voy a historiar. Soy solo un pedazo de basura. Lo voy a historiar. Lo vamos a historiar. Bueno chicos, ¿y qué tal estuvo su día? Díganme. Díganme, ¿qué tal estuvo su día? Sus cosas bellas ahí del... del momento. Quiero saber esto. Quiero saber de... de mi gente. Quiero saber esta gente bella que está conmigo todos los días. Quiero saber si está de novios. Si no están de novios. Si le gusta a alguien. Si no. Si la crush que le gusta le hace caso o no le hace caso. Aunque no creo que le haga caso, pero bueno. Pero... Quiero saber eso, chicos. Quiero saber de... de ustedes. Cuéntenme de su historia. Tenemos tiempo de sobra hoy día, eh. Te estás, es amigo, estoy vacío. Bien. Tenemos ahora que pelear contra... el líder de ellos. Mira, pero... eh... Tiene... Mira, ¿viste? Están... Están encerrados. Venga, a mí... Vale, Sofía. Venga, eh... Vamos a pelear contra el líder de la... bandilla de... asesinos de... Pokémones. Furtivo. Ah, son cazadores furtivos. Son cazadores furtivos. ¿Por qué te... te metes donde no te llaman? Vamos a llevarnos estos Pokémon. Venga, chicos. Pelea contra el furtivo. Pelea contra el cazador furtivo. H. Venga, cuna. Con el demonio de la motosierra irán. Cómo se cenarán. Quizá él va a acabar. Muchas vidas se han perdido. Puedo quedar convencido. ¿En qué puedo soportar lo hice? Me cago en la señal. Me cago en la señal. En serio. Ahí está. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, chicos. Ahí volvió. Ahí volvió la señal. Bien ahí. No ha pasado nada todavía. Esto es malo porque no tenemos ningún Pokémon tipo... Ah, mira, pero sí tenemos un Pokémon tipo psíquico, boludo. Ya tenemos miel de vuelta. Eso nos sirve bien. Eh... A ver, Pichy, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Puta madre, tiene que atacar en el placaje, nada más. Eh... Voy a intentar, voy a intentar de poner a Ralph. Vamos a poner a Ralph. Mira, podemos poner a nuestro... Vamos a poner a Frijolito. No, mira, vamos a poner la pantalla de luz con... con algodón. Voy a poner la pantalla con algodón. Vamos a poner las pantallas con algodón. Fortaleza, bien. Vamos a hacer eso. Vamos a poner las pantallas con algodón. Vamos a poner las pantallitas con algodón. Vamos a usar acá pantalla de luz. Muy bien. Cacuna, usted usa su defensa. Su defensa. Especialmente. Especialmente como una basura. Desparable. Tan despensable. Que en esta día le da una botura. Usamos... Usamos... Placaje. Ratata. Me sirve. Eh... Usamos... Onda Trueno. Para que jodérselo ahí. Vamos Onda Trueno. Lástigo. Me sirve. Vamos. Vamos a jugarlo así, tranquilo. Eh... Vamos a jugarlo. Bien tranquilo. Para no cagarla. El malo que no. Será. 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 Esperanza. Eh... Gruñido. Le vamos a bajar el ataque. Me va a estar bajando la defensa. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Ya mira. Se escucha todo de fondo. Se escucha todo bien. Aterrié rápido. Vamos ahí. Vamos a poner el consejero. Vamos ahí. Puedes arrancarme el corazón del pecho. Y con el vestimiento de mi voz. Tener mi voz. Sobre subí toda una vida solo a un renglón. Puedes admirando a mis Inigo. Sed, cada que no es por venir. Que alimento la hora de la imaginación. ¿Y como suena? Puede que la nieve sea sobre el cielo y- Eh, estaba feliz. Dije el streamer. Sol se envidió, sol se metió vestido, con la pasión a flor de piel. En tus trofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese. Y mientras yo guardo su estrés, yo sin su amor. En mi corazón, todas las respuestas, si me he dado cuenta que estaré en mi comunicador de sueños, quiero ser. ¡Buena! Me dejé llevar, chico, me dejé llevar, perdón. Seguro nostalgia mi canción, jamás podré dejarla. Mi vida es una canción, soy el escolto del alma. Soy músico y hablo en clave de sol, hasta que aguante mi voz. Me dejé llevar, ya está, bueno. Ya basta de cantar. ¡Vamos, lo veneramos! ¡Hala, no lo veneramos! Ya, la gente se fue, no me quiero escuchar cantar. No me quiero escuchar cantar, bueno, que se jodan. ¡Ay, que se jodan! Yo soy feliz. Estoy feliz igual. ¿Lo veneramos? ¿No lo veneramos? Esto se va a hacer muy largo, güey. Bueno, ya tengo que estar ahí. Eh, un botazo. Creo que este no tiene, este no creo que tiene nada, así que, vamos a desenrollar y le vamos a dar cañazo ahí. Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad, damos pinceladas de color a tu irrealidad. Bueno, me dejé llevar, no tengo que hacer eso, tengo que comportarme. ¡Vamos! Muy bien, chicos. Terminamos lo que es esta parte. Bien. Vamos. Le ganamos al... Al bueno. ¿Cómo he podido pasar esto? No lo he entendido. Vamos, antes de que llegue la policía, chicos. No te vas a ir, perro. Clip. Muy bien. ¿Liberaron los pokémoles? Los liberaron, liberaron un puchillena, un potterfree y un par de cosas más. Esto no quedará así. Ok, bien. Puchillena. Ay, qué bonito. Bueno, gente. Tenemos el primer gimnasio ya listo para jugar. Vamos a ir a curarnos, porque si no estamos medio complicados. Estamos medio complicados, así que... Vamos a ir a curarnos, porque si no estamos mal. Saltamos la propaganda de YouTube. Tenemos la propaganda de YouTube a full ahí. Y nada, vamos ahí. Vamos para allá. Vamos para allá. Quisiera teletransportarme, pero no puedo. Quisiera teletransportarme, pero no puedo. Ok. La señal. La señal, perro. La señal. A ver si te pongo acá. Ahí está. Ahora sí tenemos la señal al palo, boludo. Vamos. Bueno, vamos para allá, señores. Hacemos el primer gimnasio. Así que vamos a hacer el primer gimnasio de este fangame. Quería un tiburón. Quería un tiburón y no hay tiburones. Bueno, en realidad he sido un tiburón, pero no lo puedo pillar. Todavía. Vamos para allá. Vamos. Bien. Un Pycon Un Pycon Un Pycon Un Pycon Tenemos un Pycon No Podíamos porque estas cagas revientan boludo Esas cositas revientan Y no me gusta que revienten No quiero morir que mis pokémones mueran Vamos Vamos, vamos, vamos Ok gente Esto va a ser raro Pero se me apagó el celular Así que Tengo que prenderlo rápido Si no se va a caer todo el puto directo Así que pues nada Vamos, vamos a hacerlo rápido Porque si no se va a caer todo el directo Y no queremos eso, ¿verdad? Obvio que no queremos eso, señores Porque esto va a ser complicado decirme Vamos, por favor Por favor Rápido celular Enciende O también estaría bueno Que ya cambiara el chip A este celular Y punto Y sería más rápido Pero Pero bueno A ver, tengo un segundo Seguro Voy a hacer eso Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis